¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que han mejorado, que han quitado De hecho ahora cuando empiece el próximo O sea, cuando empiece la partida Os voy a ir explicando un poquito los cambios Que van a haber esta semana, el miércoles, creo que Va a haber un par de cambios bastante guays Espero acordarme de todos y dicho esto Me voy a cambiar de cuenta y vamos a empezar Y ya estoy aquí, bien Como veis aquí no tengo rango, ¿vale? Por eso Empiezo desde abajo del todo Las primeras cinco son para capear, digamos Que mientras más ganes, más rango alto Te van a poner y mientras más pierdas Pues más abajo estarás Espero ganar bien, espero que no me ponga Muy abajo, pero bueno, a ver Como realmente esta serie va de ir desde abajo hasta arriba Si perdemos tampoco me importaría Mucho, la verdad, lo que me molaría es eso Pasar desde hierro hasta donde llegue, ¿sabéis? Y entonces que lo veáis y que digáis Hostia, pues se nota una mejora, ¿no? Porque de aquí a que llegue, por ejemplo En esta cuenta, a platino A diamante, porque voy a tardar más No es lo mismo que en stream, que me tiro toda la tarde jugando Eh, voy a tardar más en llegar Y aparte que no puedo subir 50 vídeos al día Entonces, como voy subiendo un día sí, un día no Pues voy a ir progresando y veréis el progreso Que es lo que importa, ¿no? Dicho esto, empezamos Bien, aquí estamos, let's go Venga A ver Uy, ese es en, ese es en Uy, el Blitz también renta, ¿eh? Anda, me lleva Blitz Me lleva Blitz Vale, yo Como ya os dije en anteriores vídeos Lo primero que recomiendo es Que cojáis un personaje El cual valga 2 de oro, ¿vale? Como puede ser Blitzcrank Que vale 2 de oro Porque enseguida lo vamos a vender Para comprar toda la tienda Eso, yo Consejitos del Tito Chori Hacer eso Bien Para los que ya sois jugadores Que ya Que ya jugáis bastante Que sabéis Más o menos manejaros Eh Digamos que esta semana Van a poner varias actualizaciones Van a bajar rangos Digamos, bonificaciones Van a bajar rangos de asesino Van a bajar rangos de elemental Que están un poquito rotas Sinceramente Las van a bajar Eh Van a mejorar a Poppy Y van a mejorar a Mordercaiser Eh Van a A bajar A Boliviar Lo van a nerfear Van a nerfear a Boliviar Y a otro personaje Que ahora mismo no sé cuál era No me acuerdo bien Quién era Veis, ahora vamos a vender a Boliviar A Boliviar a A Dexto Y vamos a comprarlo todo Todo, todito Eh ¿A quién me van a bajar más? Van a bajar a Boliviar Y van a bajar a otro personaje No me acuerdo bien A quién Pero había otro personaje Que lo iban a nerfear Y han arreglado Un par de bugs Que también Interesa bastante Porque hay algunos bugs Que dices Buah, madre mía Madre mía En la que se ha liado Pollito Bien Eh Dicho esto Eh Ya solo me queda Que jugar la partida Y intentar Lo que viene siendo Reventar ¿Vale? O sea Estamos jugando Fase de clasificación Hay gente Supongo que nueva Aquí Eh Y espero que no me den Demasiado la lata Digamos, ¿no? Espero ganar tranquilamente Como siempre Os voy a decir también Es que al principio No intentéis ir a por Digamos que a por Un rango muy alto De personajes Porque es una tontería Como una casa Tú No paran de darme oro Tío No paran de darme oro Mi verdad Eh Twitchfade fuera Eh 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 No hay nada De momento no hay nada Somos unos pringados Por favor Darme cositas Tito Choy Necesita objetos Y necesita Personajes Porque así no me van a partir La cara No me ha salido Ni un noble A ver ¿Cómo va la gente? A ver A ver A ver Dos lulus Tío Dos lulus Y un kenem ¿Sabes? Este tiene todos los nobles Para él Bueno Le falta uno Bueno Pues nada Al principio Es muy Muy meh Graves renta mucho Si lo le veas Al principio Graves renta huevo Un doble Tenemos un morelo Morelo no Un sombrerito Y aquí un Un ginso Pero no tenemos personajes Solo supringados Eh Por favor Juego Quiere me un poquito ¿No? Quiereme un poquito Gracias A ver Eh Creo yo que ese vale más que ese Eh Bueno Podemos utilizar Y tener salvaje Pero nos renta ahora mismo salvaje O podríamos comprar un pike Ay Que no me ha dado tiempo Brother Ay Mira Que no me ha dado tiempo Joder tío Me voy a cambiar ¿Eh? No No tiene Un Vas a pillar Y lo bueno es que lo sabes Vas a pillar Y lo bueno es que lo Oh no Vale Aguanta Brother 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 No podía No podía No podía Me he ganado Brothers No pasa nada Como siempre digo No es como empieza Sino como termina Podemos empezar muy fuerte Y terminar muy flojo Podemos empezar muy flojo Y terminar muy fuerte Podemos empezar muy flojo Y acabar muy flojo Este juego Va así Este juego Va así chicos Digan lo que digan Aquí nunca sabes Que va a pasar Eh No estamos Loco Que sabemos Lo que queremos Vive la vida Como si fuera Un sueño Le 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 No estamos Loco Que sabemos Lo que queremos Vale Eh Tenemos Doble combo O sea Un combito De los usadores Y este tiene un Varus Todo guay Eh El tío Es suerte Tiene alguno Chacho El tío no se transforma Eso me parece De puta madre En cuanto Varus Tire ulti Me va a reventar Eh Aviso Vale Ok Lo bueno es que tengo Dos de nivel 2 Eh No tendría que ser Un problema Vale En cuanto Mordekash Tire ulti Este Varus Se va I love it Pues no ha hecho Ni falta No ha hecho Ni falta Creo Aparte que Como tenga 300 más de vida Ahora mismo Por el combo de luchador Está bastante guay Sinceramente Podríamos coger a Rengar Nah Ya es demasiado tarde Vale Tenemos otro Varus Tenemos otro Warwick Tenemos una Vayne Tenemos una Poppy Eh Podríamos coger a Poppy Sinceramente Y ver Que sale de ahí Podríamos coger a Poppy Ponerla ahora Porque así ya tenemos La de esto Podríamos coger a Tristana Podríamos coger a Vayne Pero Creo que lo voy a dejar así Mientras Bueno voy a coger a uno De los dos Me da igual Sinceramente Para tener un puntito Más luego Para si la quiero vender O cualquier tontería Porque tenéis que pensar Que llega un punto En que ya Tienes que ahorrar ¿Vale? Porque si no ahorras Te quedas atrás En lo que vienen siendo Los personajes Te quedas atrás Entonces Hay que ahorrar chicos Sobre todo Tener muy en mente Eso Ahorrar Ahorrar Y ahorrar Es lo más Hostia que baliza Me ha pegado ¿No? Me cago en suprima La coja Chaval Cuéntame la otra Perfecto Ahí, ahí Otra vez dos contra uno Let's go A por el baguette Se llama baguette Tu baguette El señor baguette Let's go Vamos Vale, bien, 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 bien Tenemos aquí Las cosas guardadas aún ¿Eh? Ojito Ahora una armadura Una armadurita O sea Me vendría tan Y tan bien Que no lo sabéis vosotros ¿Eh? Lo bien que me vendría Una armadurita No, no Vale No me cojas a Lulu La tengo armadura No me cojas a Warwick Igual Yo quiero una armadura Me da igual Si puede ser Lulu Que va de dos Mejor O sea Silvana Bueno, bueno Silvana 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 ¿No se llama Silvana? Silvana No sé ahora Vale ¿Me dejan algo? Tu, tu, tu ¿Me tengo aquí? Vale Me voy a coger ya a Lulu Para hacerme un medallón Diréis ¿Un medallón? Sorry Sí, 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 sí Sí, 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 sí A ver Tenemos un Darius Vamos a cambiar la muerte Kaisers Vamos a meterle Vamos a meterle Mira, vamos a hacer esto Esto Vendemos Tenemos otro Warwick Esto Con esto Tenemos un medallón Entonces ahora Voy a vender a este Voy a comprar a Lucian Y voy a vender personajes Creo para llegar a A tener 10 de oro Vendemos a Pyke Vendemos a Zed Llegamos a 10 de oro No me haría falta llegar a 10 Pero bueno Como habéis visto El medallón lo que hace Es subirte armadura Entonces aquí Llevamos un poquito más Sobrados de vida Porque ahora mismo Ya habríamos pillado Pero claro Al tener más armadura Eso es lo que renta ¿Otra ulti? Darius Oh, qué rico, papá Así me gusta, brother Así me gusta Boom Todos los personajes Let's go Han pillado Han pillado Han pillado Han pillado Está claro Han pillado Vamos a ordenar esto un poco Nos renta más o menos Más tarde Lulu Otro Lucian Un Blitzcrank Nos renta mucho Así tenemos 3 Nos faltará un luchador más Y tendríamos 700 de vida adicional ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es eso? ¡Más! Ese no nos renta aún Mordelkaiser Lo tenemos aquí Poppy Mordelkaiser Me renta ¿Cuánta vida tiene Poppy? 800 ¿Cuánta vida tiene Mordelkaiser? 900 Ah 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 Cigüeña Doble Kienen Uff ¿Samos su prima? ¿Por qué me sale doble Kienen? Jordel Elementalista Ninja Si Kienen nos renta, tío 3, 6 Serían 12 Entonces Ese vende Por 3, 5 Me dejaría Por encima pierdo Nah, no lo compro Podría vender a Lulu Y comprarlo Me está reventando este hombre Con el glaciar Los huevos Tengo doble Varus Había mucho cambio ahí, tío Mira Compramos Gunplank Mejoramos Warwick Subimos de nivel Vendemos Mordelkaiser Y colocamos a Lucian Con un guincho Ok, ok Y ok Vale Eh, let's go Diréis Ahora tenemos Bueno, ya hemos hecho antes lo de caballero Luchador Y ahora tenemos un Lucian Lucian renta mucho, chicos Os lo recomiendo muchísimo Pero muchísimo Lucian siempre renta Pega unas hostias como panes De hecho A ver De hecho ya va primero en DPS Lo podéis ver aquí Aquí a la derecha Ya va primero en DPS Es brutal Es un personaje brutal, Lucian Os lo recomiendo 200% Ok Palizón El palizón El palizón El palizón El palizón Yeah Nos interesa hacer los Lulu Recomiendo pasar Recomiendo pasar Mira, ¿quién me habría hecho combo con todos estos locos? Warwick al 2, casi O sea, al 3, casi Elis, Lissandra, nada Aumenta nada De momento, Nanai Meteremos pistoleros Meteremos Intentaré meter todos los luchadores Para que tengan mucha vida Pero mucha Nos renta un Draven También para Imperial Nos rentan muchas cosas Es ir haciendo, chicos Este ya está pillando demonios Vale Lo que es la cuestión es Necesitamos levear personaje Eso es lo primero que necesitamos de todo Ulti Uf, qué rico, papá Qué rico, papu Vale, ahí, ahí Que no tienen ulti Ay, me la como Me la como la ulti, cabrón Me comí la ulti, boludo Me comí la ulti Let's go Tenemos 12 de pasta Nos saldrá otro Warwick Para tenerla a 3 Otro Lucian Una Sejuani 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 Me renta, eh Más que Poppy Ahora mismo Entonces ¿Quién quitamos de en medio? Varus lo quitamos de en medio No parece ser que salga nada Metemos a Sejuani Por este Vale Que nos queda más Otro Lucian Por si acaso Vaya Vamos a saltar todos a Lucian, ¿no? Menos mal que el Lucian Ojo Ojo Que Lucian se esconde Eh, Lucian se acaba de esquivar la ulti Por toda la face, loco Congelamos Oh, qué rico, papá Echa congelar Vale Vale No, no pegues a la luz No pegues a la Lulu Me ha jodido Puta Lulu, ojerosa No Tira ulti No Que estaba en la ulti Estos Uno No Ese hombre estaba tirando la ulti Un Warwick Lo mejoramos Perfecto Vale, vale La cosa más fuerte, eh La cosa más fuerte Voy a pillar a Brown Eh, los demás De aumento Tiro una B Me interesaría Boliviar Boliviar es el que me interesaría También Eh, Feliz Tistana Bain Otro Lucian Vale Bain Nada Nidalis Nada Eh, vendemos Lulus Vendemos Poppy Y me faltaría llegar Uno más de pasta No me da igual Tiramos Tiramos Vale Ok Nada más Sigamos así Hombre, ahora con Warwick ahí a full Yo creo que haga renta, loco ¿Quién lo ha levantado? ¿Quién lo ha levantado? Ah, el tío este El tío este Congelamos Bomb Let's go Motherfuckers Motherfuckers Vale, tenemos Necesitamos otra armadura Con otra armadura Haremos la espina De la de este de mayas Para el Warwick Y guau Pero la tiene un Boliviar Tío La tiene un Boliviar Me cago en todo Tío Bueno Lo necesitamos Urgentemente ¿Qué voy? Voy segundo El primero va Vamos Va OP Buah, ya estamos con Draven Ya estamos con el Papu Draven Tú Hay muchos ítems Tío Estamos con el Papu Draven Tú No me jodas Primo Y me tiene que coger Lo único que necesito Me cago en tu estampa Hijo mío Me cago en tu estampa 50 veces Crack Con la maña de espinas Hacía ahí un Vamos Los ponía mirando Para Cuenca Chaval Eh Guardamos dinero Guardamos dinero Vale Vamos a ir mejorando a Lucian Poco a poco Ahí mejor Más escondidito Eh Rek'Sai no mejora Me cago en tu estampa Hijo mío Necesitamos mejorar a Rek'Sai Si no nos quedamos Anticuados Y nos jodemos La vida entera Este pavo Va fuerte Este pavo Va con 2 al 2 Y yo voy con la mitad Al 1 O sea Cuidado Esquiva Nada No esquiva nada Lo levantamos Ahí Perfecto Ok Cuidado que tira la ulti Me va a explotar a todos ¿Congelan? Uf Menos mal Uno menos No Me ha jodido la vida Ahí Me ha jodido la vida Con esa ulti Tío Me jodido la vida Bro Vale Otra popi Un Blitzcrank Nos viene de puta madre ¿Qué más? Otro Blitzcrank Vale Lo tenemos leveado Vamos a cambiar a Rek'Sai Por Blitzcrank Perfecto Así Blitzcrank Hace su trabajito Eh Gastamos dinero Draven Irresistible Tío Irresistible No pillar a Draven ¿Eh? En serio Bueno No hacía falta venderlo Pero oye Vale Esa Ashe La vamos a exterminar Está al nivel 2 Encima tiene la mierda Ahí está Eh Vaya No estoy utilizando bien El Solari Ahora le pondré todo bien ¿Por qué le piegues al Brown? Filipollas ¿No le piegues al Brown? Cabeza al baricoque Muy bien Qué suerte tienes Hijo mío ¿Quién me lo mata? Eh No estoy utilizando bien El Solari Tío Con esta Digamos Con esta formación No utilizamos bien Al Solari Eh Cambiamos No No Lo que los tengo que Añadir Vamos a añadir a este mismo Mientras Mientras a Brown Solo para este combate ¿Vale? O sea Puro Porque total ¿Qué quería hacer? ¿Quería hacer algo? Se me ha olvidado Quería hacer algo Y no me acuerdo Ah, sí Ahora los pondré bien Bueno Me da Solari Pero me da estos tres Me renta A esos tres Ojo Ojo con la hoja maldita Ojo con el padón Una sanguinaria Buah Va fuerte Va fuertísimo Chaval Una Sejuani Let's go Otro En plan Otro Brown Buah tío Necesitamos Necesitamos Ganar Pastita Necesitamos Pastita Puf 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 Vale Eh Cuando metamos a Brown Tendremos Glacial Vale Uno menos Vale Tengo que comprar a Brown Brown es importante de comprar Congelamos Perfecto Pam, pam, pam Tira ulti Oh, que buena Papu Uff La he bajado de nivel No me gana, eh Vale Importante ¿Qué hago, tío? Necesito a Brown Y Gunplan también Venga, va Por si No he guardado dinero En todo el rato, eh Y el pavo este Que va primero Bien, ¿no? El pavo ese Que va primero Bien, ¿no? Se comenta Vale Así Juntamos Perfecto Metamos Eso la haría Más gente Vale En cuanto metamos a Brown Si lo tengo que mejorar En cuanto metamos a Brown Le metemos Lo ponemos en el equipo Para tener Glacial También Y no Descarto Hostia Ahora tenemos al típico Ninjas asesino Típico, eh No fallan Estos no fallan, tío Es brutal ¡Pum! Estos no fallan, tío Esta peña, loco Si me mata Si es que si no mata a Kali A Kali la única que me quita vida A Kali la única que me quita vida, tío Dan son asco, tío Siempre hay el típico que va Ninjas asesinos Que ahora mismo es lo que va mejor Mira, ahora me sale el rey Se me cago en su prima Ahora mismo es lo que va más Lo que va más tocho, chicos Por eso todo el mundo lo utiliza Vale, tenemos Glacial Eh... Esto con eso hace el corazón Vale, no nos... Bueno Tío, puto Darius Lo podríamos haber leveado ya Hace una hora Lo voy a comprar Pero no, ya te digo yo Que no No creo que lo leve Me faltarían dos Lucians Lo mejoramos al tres Bastante fuerte Estoy bastante fuerte El Parus se lo voy a reventar Vaya, vaya Atrox tiene este pavo Ahí como quiero aquí la cosa Vale Pero tiene Atrox y ya está, eh También te digo Este pavo también te digo Que tiene Atrox y no tiene nada Quito de su alcance Por favor, mira Le hemos bajado de nivel Y menos mal Que le hemos bajado de nivel Menos mal Porque me podría haber Reventado literalmente Vale, hay gente pillando ya La malla de espinas Hace rato la necesito ¿Hay alguna armadura? No hay ni una maldita armadura Una armadura ahí Necesitamos la malla La malla de espinas Y un arco O malla o arco ¿Dónde estoy yo? Ah, estoy aquí Diréis, pero si no No pasa nada, brothers La malla de espinas reenta Os lo aseguro Si no, no me la haría Malla de espinas OP Pillamos malla Le metemos a Warwick Warwick empezará a pegar daño O sea, empezará a hacer daño A todo el mundo Aunque realmente no sé yo Si es lo más conveniente No es un personaje duro Si yo cojo y en vez de esa malla de espinas Y la pongo a brown Brown se vuelve dios Literalmente Otro rexai Vale, prendemos El cazador en este Le ponemos malla de espinas A Warwick Perfecto Mmm Otro Draven Papá Otro Draven Papá Vamos a este Vamos a ver a Draven Ya verás tú Que al final acabo leveando Vendiendo a Lucian Y leveando a Draven Tú Ya verás tú Ya verás Ya verás Ya verás Vale, pillamos a A este hombre Comenzuelo Ha pillado uno Vale, atrasamos a otro Tiene siete personajes Este pavo Congelamos Perfecto La malla de espinas Mirad la función Y es que No le estaba pegando a nadie Le iba bajando la vida Sale muy rentable La malla de espinas Perfecto Cuatro personajes vivos Igual A destrozo Destrozamos Boludos Vale Tenemos oro Necesitaríamos Un brown Uff Uy Que Lucian Lo le veo Uy Que Lucian Lo le veo Uy Sejuani Papá 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 Uy Papá Y en plan Lo le veaba ahora Me cago en todo Brother Uy Lucian Al tres Uy Lucian Al tres Tenemos una leona Aquí No llego a treinta Ni aunque quiera Vale Buah Vaya Que te pega Tú Lo he reventado Lo he reventado Mira ese Lucian Papá Mira ese Lucian Sin suerte Crack Pompom Congelamos Pompom Al lobby Lobby Vale El primero Está muy fuerte El primero Va muy fuerte Pap número Tiene este personaje Ya el tío Tiene al punto Alvarus Al nivel tres Caballero Tenemos a noble Caballero Caballero Lo tenemos Podríamos quitar Amigo Amigo Es que este Si pongo a Draven Me renta Me renta Que te caras Todo el momento Lo voy a dejar así Me molaría meter a leona Hacer doble tanque Y que todo el mundo Proteja a Lucian Y que Lucian Es su Tire milla Sabes A su gusto Vamos a dejar a Kale Guardada Nunca le sabes Si la vas a utilizar luego Pero tenemos Buen equipo Y me hacen nobles También Ojito Ojito Porque puede salir Algo muy bonito De aquí Una espada Congelamos Cogemos a ese Pon 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 Pilla Tengo para que tire Ultis Se lo pongo No se lo pongo Para que tire más Ultis Vale Tenemos dos de estas Un Carthus Fantasma Machicero Un Brown 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 Sí Vale Tenemos Puff Le ponemos esto Lágrima Más 20 de mana Al principio Si Juan le tira Más útil Más rápido Si Tu 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 Niche asesino Son inútil La peña Todo el mundo Hace lo mismo Si Vale Mientras Lucian P de fuerte Uh Vaya baliza Tira ulti Que buena papu Que buena papu La remontada La remontada papu Le bajamos el nivel 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 Lo reventamos Let's go Ahora si Brothers Y este va Muy chetado Ese papu Va ultra Mega chetado Chavales No sabéis Vosotros La La de esto De cheto Que lleva Buah Publican Lo podría haber Ya le he veado La peña Está gastando Los duros Ya eh Nivel 7 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 7 Oh my god Pero un grave La peña Cheta grave Y grave Contra un bot Juego Bueno No pasa nada Boom Por favor Te puedes ir Gracias Ok Lucian se lo acaba de vendar Vale Uno menos Otro menos Y otro menos Ok Era el bote Este No le he quitado vida a nadie He ganado Lo único que hace es que no te quites vida a ti mismo Te proteges Y ya Otro brown Una lulu Subo de nivel Queremos perder vida Voy a subir de nivel Metemos a leona Quito a este Y pongo a kale Hago nobles Hago Tengo protectores Tengo nobles Tengo caballeros Tengo todo Yo creo que sale rentable Si Driven el banquillo Sale rentable Tenerlo No Pero tenemos a Lucian Tenemos Nos hacen nobles Ahora Yo creo que Todo me suma Tenemos protección Que es importante ¿Veas a Kennel? Vale Perfecto Ah que suerte Tío No te vas a ir por favor Gracias Pero si no ha vuelto ¿Cómo va a volver la sombra? Al más de cántaro ¿Cómo va a volver la sombra? Si ha pillado Vale Que no le está saliendo bien La jugada de los ninjas Puede ser También Por muy chetado que vayas Al final Has pillado Perfecto Se van más gente al lobby Ya estamos los cuatro Ahora mismo ya puntuamos En clasificatoria Y el que nos sale bien Nos sale Word Eh Tenemos algún objeto Por ahí desperdigado No sé dónde estoy ¿En qué clase estoy? Estoy aquí ¿Tengo algún objeto desperdigado? No Que le voy a poner un cinturón Al Warwick Si Si podemos pillar el cinturón Que tiene la La tía esta Mejor me da más dinero Esto me sale más Dineritos 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 La podría levear Si La voy a levear No Dineritos 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 Vale Nos falta una leona Con una leona Va bastante guay la cosa Vale Voy a vender a Darius Si no llego Si me pillo una leona más Triunfamos Todo el mundo Aprendeciendo a Lucian Mira que sale Guay Nos falta salvaje Nos falta pistolero Pillamos a Draven Lo reventamos Vale Ese Atrox Tiene que caer Ese Atrox Tiene que caer Ese Atrox Tiene que caer Vale Congelamos Perfecto Matamos El único que apuntaba Aaaaa Que suerte Tío No Tío No 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 Me falta La Warmo Con la Warmo Soy inmortal Tío Hemos pillado Con el Por el Omg Pumping Tenemos Tenemos dinero Sí Necesitamos a Leona También Draven Aurelio Nada Vamos a colocarnos mejor al otro lado Protegiendo a Lucian siempre Vale Tiene 8 personajes este hombre Según está pasando el juego Vale ¿Quién me ha cogido? Uf Dos congelados Perfecto Eh Hola Vale Mátame a Cali Por favor Perfecto Mátame a ti también Vale Mátame Si me matas al Z Me haces un No 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 Me ganan Tío Ahora Uf Uf Me voy al lobby Me voy al lobby Vistazo Vale Vendemos a Vendemos a Darius Vale Quien El Dragón nos recomienda Que os pongáis Os separéis Eh Va a ir Todo aquí Vale Vale Va a venir el dragón Hacia aquí Porque Lucian lo va a traer Así que Eh Guardamos uno de oro Vale Vamos a vender este Tenemos uno de oro Y ahora meteremos a A Draven Creo que voy a meter a Draven Como última opción Para no caer Porque si no voy a caer Estoy jodido La cuestión es Viendo a Lucian Pongo a Draven Y meto Yo que sé Otro personaje Me rentará más Draven Con todos los ítems Que Lucian Yo creo que sí Ahora mismo Eh Un cepillo Uy Si habíamos empezado Eh Todo aquí 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 Y todo ahí Un pasito para la derecha Vendo a Lucian Pongo a Draven Mierda Vale Eh ¿Por qué no quito vida? ¿Por qué no quita vida? ¿Por qué no quito vida? ¿Más nerf y al Draven? ¿Qué pasa, tío? ¿Me han nerf y al Draven o qué pasa? ¿Logo que no quita vida? Bueno, tú ¿Tú qué? Loco No me ha dejado Draven Ni un momento Me voy al lobby No Me voy al lobby ¿Pero por qué no quita vida? Vaya mierda Draven ¿Qué ha pasado? Me han engañado Hierro 2 No puede ser Me salían 5 partidas De 5 Una partida O sea Llevo una partida De 5 partidas Para capear ¿Vale? Entonces No pasa nada Hemos capeado al principio Por lo menos No estamos en hierro 4 Bueno La primera partida Ha estado bien Sí No ha salido como esperaba También Hemos quedado cuartos Bueno Pero bueno chicos Esto ya sabéis Cómo va a ir Como os he contado Va a ser una partida Cada un día Si un día no Voy a intentar Voy a intentar irme hacia arriba Hemos empezado mal Mejor Os lo prometo Que mejor Así paso por todos los rangos Y dicho esto Espero que me dejéis un buen like Si os mola Digamos la idea Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós